Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir mi angelita nuestra, con mis ollas se esconden Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, esto se lo sabe hasta el tanto ¿Qué pasará? El imperio habrá, puede terminar el noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Ahora vamos a bailar Caminaré abrazada mi amor, por las calles de rumbo Descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro Y así en hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Ahora va, cantadlo igual que antes, por favor ¿Qué pasará? El imperio habrá, puede terminar el noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Madre mía esta noche ¡Madre mía esta noche! Bueno, voy a desvelar el secreto porque veo que están recogiendo A ver, yo había pensado una cosa